Las mujeres somos histéricas, ¿sí o qué? La etiqueta de genio en la industria de la música es tanto deseada como envidiada y como criticada. Entender cómo y a quiénes se le pone esa etiqueta es casi tan difícil como definir el concepto de genialidad. Sin embargo, hay algo que está muy claro y es que ese concepto es diferente para hombres y para mujeres. En el siglo XVIII, Kant fue uno de los primeros en teorizar sobre el genio o la genialidad en el arte. Según él, el genio era una categoría aplicable para alguien que podía producir algo original y valioso, sin seguir reglas o métodos preestablecidos. Según el escritor del Gran Gatsby, Scott Fitzgerald, el genio era la persona que era capaz de ver el mundo de una manera única y expresarlo a través del arte. Sin embargo, el concepto de genio creador nació en el Renacimiento con Da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, etc. Estas definiciones, sin embargo y para sorpresa de nadie, fueron creadas de hombres para hombres. En 1929, Virginia Woolf escribió Una habitación propia, un ensayo en el que explica que las mujeres hemos sido sistemáticamente excluidas de la escritura y otros espacios creativos. En el texto utiliza la metáfora de Una habitación propia para hablar de la importancia de la independencia financiera y de la privacidad para llegar a la genialidad en la escritura. Es decir, para darle una vuelta a los roles de género de la época. Que la idea del genio y de la genialidad se haya gestado en un contexto donde la producción artística y la producción intelectual está casi que sesgada para los hombres, o más bien que ellos tienen muchas más facilidades para entrar en este mundo de producción creativa e intelectual, ha tenido implicaciones de la autopercepción de los artistas hasta el día de hoy. La visión masculina y la genialidad les da una licencia para cualquier cosa, para cualquier excentricidad. Porque claro, coartarla sería limitar su creatividad y por ende las obras que nos entrega. Pero ¿qué pasa cuando esa forma de ver el mundo que choca con las normas sociales proviene de una mujer? Las normas sociales cumplen un papel fundamental para el ser humano. Regulan el comportamiento, establecen roles, facilitan la interacción, previenen conflictos y actúan como un mecanismo de control social. Quedémonos en esto un momento. Básicamente las normas sociales sancionan los comportamientos inapropiados, pero los genios se pueden saltar eso. Sin embargo, la genialidad nunca ha cobijado a las mujeres. Trasgredimos al crear, somos inapropiadas, pero si ellos lo hacen, son incomprendidos. Por ejemplo, durante la década de los 60 y los 70 se popularizó la práctica de romper instrumentos contra el escenario en los conciertos de rock, como el guitarrista principal de The Who, como Kurt Cobain, como Jimi Hendrix, en fin. Que destrozaban sus instrumentos y se rasgaban sus vestiduras en nombre de la emoción. Pero cuando esa reacción visceral o esa acción impredecible viene de una mujer, la reacción es otra. Nos metieron en esta caja de supuestos deseables para hacernos menos incómodas, menos ruidosas, más fáciles de ver. De hecho, en su texto El segundo sexo, Simone de Beauvoir dice que la sociedad patriarcal ha perpetuado esta idea de que la genialidad es una cualidad exclusivamente masculina. Y esto ha pasado hace años y ha mutado. Por ejemplo, en la época del Renacimiento se creía que esta genialidad está obligada a una intervención divina. Sin embargo, ahora ellos creen que son, per se, dios en la tierra. Kanje tiene una canción que se titula I am God y lo ha dicho en varias entrevistas. Siguiendo en el caso de Kanje, por otro lado, sus arrebatos megalomanos también han sido atribuidos a un trastorno mental. Pero las categorías psiquiátricas tampoco han sido benevolentes con las mujeres. Desde que nació el concepto de la histeria, quedamos encasilladas. La histeria nació como un término médico para hablar de síntomas o trastornos que se creía que estaban relacionados con el útero. Durante la Edad Media y el Renacimiento se empezaron a crear técnicas o tratamientos bastante dolorosos para tratar la histeria, pero nunca al genio loco. Si bien en el internet se habla cada vez más de las enfermedades mentales y las neurodivergencias, muchas veces ligadas a estos comportamientos erráticos de los genios, Para las mujeres la primera opción siempre es la misma, la histeria. Entonces, mientras Kanje es un genio incomprendido, todos piden que a Britney se le preste atención psiquiátrica con urgencia. Y aquí la cuestión no es que uno lo necesite y el otro no. Es que ese acercamiento fue justamente lo que llevó a que a la princesa del pop la sobremedicaran cuando joven y le dejaran psicuelas que son muy evidentes al día de hoy. En 2007 ocurrió el mediático mental breakdown de Britney. En febrero perdió la custodia de sus hijos, lo que la llevó a tener una crisis de depresión y de ansiedad muy fuerte. Y en abril de ese mismo año su padre decidió pedir su tutela temporal para su bienestar. Ya sabemos cómo terminó eso. Entonces, la respuesta mundial a una crisis de salud mental que estaba teniendo una de las personas que más estaba innovando en el mundo del pop de la época, fue la hostigación, la estigmatización y la humillación mediática. Mientras tanto, ese mismo año Kanje West interrumpió el discurso de Taylor Swift en los MTV Video Music Awards y nadie hizo nada. Eminem entró a rehabilitación otra vez y se retiró temporalmente de la música. Durante esos años también Pete Doherty de The Deliverteens entró y salió de rehabilitación y tuvo problemas legales constantemente. Pero ellos solo pasaron por un mal bache y siguieron siendo los genios musicales de la década de los 2000. A Britney, a Amy Winehouse y a muchas otras los redujeron a mujeres problemáticas. Y esta reducción les costó la vida. La locura y la genialidad han caminado de la mano por siglos. Sin embargo, mientras en los hombres significa una sensibilidad excepcional, una forma singular de ver el mundo, justificada incluso por las adicciones, en las mujeres estos conceptos dejan de tomarse la mano para encasillarnos en solo uno. Porque en nombre de la genialidad se permiten los acosos, la violencia, los abusos, pero en nombre de la histeria no se permite nada. ¡Gracias! ¡Gracias!